Evanescence es una banda de metal alternativo super influyente. Han sido la banda sonora de muchas infancias de chavales que crecieron entre los 90 y los 2000, entre los que me incluyo, y sobre todo la banda sonora del vídeo de las transformaciones de Goku del 1 al 20. Con su música ofrecían un lugar a aquellos que se sentían separados de la norma, creando una sensación de unidad. Una banda que en lo musical supieron incorporar muchas de las tendencias del nu metal sin convertirse en una copia de todo lo demás y manteniendo una identidad y un estilo propios. En este vídeo os invito a que hagamos un recorrido por toda la historia y la discografía de la banda y veamos cómo han ido evolucionando su sonido y su forma de afrontar la música. Porque 30 años de carrera musical dan para muchos. Soy Xerom y esta es la evolución de Evanescence. Evanescence fue fundada por la cantante Amy Lee y el guitarrista Ben Moody, que se conocieron en un campamento cristiano. Ellos son de Little Rock, Arkansas, una zona bastante religiosa como toda la región centro-sur de los Estados Unidos. Y allí son bastante normales este tipo de campamentos donde los niños van a cantar canciones con una guitarra desafinada alrededor de un fuego mientras comen malvaviscos y rezan al señor. Ambos integrantes conectaron rápido porque se sentían un poco bichos raros dentro del campamento. Y encima podían hablar de música juntos e incluso hacer música juntos. De esta forma Amy toma la iniciativa y le enseña a Ben Moody un cassette que ella grabó con una canción original suya, Guitarra y Voz, convirtiéndose así en colaboradores en el año 1994, con 14 añitos nada más. La idea que Amy tenía para el sonido de la banda era una combinación bastante curiosa. Su objetivo era unir el mundo de las bandas sonoras de cine con artistas como Danny Elfman, con el drama de la música clásica y la potencia del hard rock y el metal alternativo. Filosofía que se mantendría durante toda su carrera. En este periodo tuvieron que enfrentar la difícil decisión de elegir un nombre para el proyecto y barajaron nombres como Childish Intentions o Stricken para finalmente decantarse por Evanescence, que significa evanescencia, la capacidad de desaparecer. A Amy y Moody les gustó porque suena bonito a la vez que misterioso. Con algunas canciones ya compuestas, un nombre y una dirección musical tan asegurada, tocaba grabar un primer EP con demos para presentar al mundo. Y es así como en el año 98 ve la luz el EP homónimo Evanescence. En este EP podemos encontrar música que ya presentaba tintes góticos, especialmente en las letras, con un sonido muy centrado en los teclados y las voces de Amy Lee, y con las guitarras eléctricas poco presentes en algunos temas. Los bajos, las baterías, hechas por músicos de sesión o por programación, a falta de gente en la agrupación que tocase esos instrumentos. Es un disco plagado con las dificultades técnicas que cabría esperar de una banda que acaba de empezar. Y es lo más diferente al resto de material de Evanescence que podemos encontrar en su discografía. Precisamente, en palabras de la propia Amy Lee, estas diferencias vienen de que tuvieron que adaptar las ideas que tenían en la cabeza a los recursos que tenían en el momento. En este EP ya podemos encontrar una canción que después aparecería en su primer disco de estudio varios años más tarde. El EP Evanescence no fue muy exitoso, pero sí consiguieron vender las 100 copias que hicieron en los pequeños conciertos que hacían en locales de la ciudad, para así, un año más tarde, poder sacar un segundo EP de nombre Sound Asleep. Aunque hay quien lo llama Whisper. Este segundo EP de demos se iba apareciendo más al sonido que te puede venir a la cabeza cuando piensas en Evanescence, de nuevo presentando una canción que aparecería en Fallen. Y también podemos ver temáticas influenciadas por el imaginario cristiano, impulsado más bien por Ben Moody en canciones como Forgive Me. El EP termina doblando la apuesta por el imaginario del cristianismo con la pieza Ascension of Spirit, una misa en la que unos padres entierran a su difunto hijo, la cual es en su mayoría silencio, procesando el dolor que les produce la pérdida, todo muy conceptual y etéreo. Tampoco es muy sorprendente que si Moody se creó en un ambiente rodeado de cristianismo, adoptase esta religión y eso permease en su música. Ahora, con dos EP de demos en mano, tenían suficiente material discográfico como para empezar a mandarlo a emisoras de radio y disqueras en búsqueda de expandir sus horizontes, lo cual les salió muy bien y empezaron a tener algo más de reconocimiento en las emisoras locales de su ciudad, ampliando así también el aforo de sus escasos conciertos. Y recalco la parte de escasos porque Evanescence eran un dúo de compositores, y el resto de instrumentos eran siempre artistas de sesión, que no formaban parte integral de la banda. Y que te falten instrumentos dificulta mucho las presentaciones en vivo cuando estás empezando. Aunque hay que decir que justo aquí es cuando hay que cambiarlo de dúo por trío, pues el teclista David Hodges se uniría aquí como miembro permanente hasta 2002. Gozando ahora de una popularidad ligeramente mayor, el siguiente paso era pasar del EP al álbum, así que empieza la composición y grabación de Origin. Origin era un álbum que tenía una selección de los mejores éxitos de los anteriores EP, como Whisper o Imaginary, así como una primera versión de My Immortal o el temazo Where Will You Go. Este disco es del poco material demo de esta época que sí se reeditó en el pack coleccionista de Ultimate Collection. Y ahora ya toca Fallen, ¿verdad? Pues resulta que no, hay otro disco demo en 2003, unos meses antes de la publicación de Fallen, se llama Mystery y es el material promocional de Fallen. Una especie de teaser, pero fue un poco raro porque se vendió sin portada para ahorrar, tiene canciones de Fallen y debía servir para promocionar el disco, pero luego sacaron singles. Total, que no he entendido muy bien a dónde querían llegar con eso, pero no pasa nada, sigamos avanzando porque en marzo del 2003 la carrera de Van Essence iba a cambiar para siempre con la salida de su disco Fallen. Cuando llevas nueve años de carrera y tantos discos demo a las espaldas, cuentas con una gran experiencia para publicar tu primer disco de estudio. Su contrato con Windup Records viene de la mano del estudio de masterización Arden Studios en Memphis, donde se masterizaron las demos de las que hemos hablado antes, y donde uno de los trabajadores le enseñó la demo a Diana Melcher, copropietaria de Windup. Esta compañía se especializaba en grupos de rock alternativo como Alter Bridge, Cedar, Creed, Drowning Pool... Diana Melcher quedó impresionada por My Immortal, sabía que era un hit, pero como la banda eran jóvenes y seguían estudiando, Windup decidieron que era buena idea pagarles el viaje a Los Ángeles, que vivieran, ensayaran y compusieran allí, y evaluaran la publicación cuando tuvieran el material listo. Lo que iban a ser seis meses en Los Ángeles acabaron siendo dos años. La disquera mostró reticencia varias veces sobre las posibilidades de marketing de una banda liderada por una mujer, lo cual es un poco rarito de una compañía co-liderada por una mujer, pero el dinero es el dinero. Y aquí es donde la compañía recapacita y decidieron no ser unos estúpidos. O eso es lo que diría si no fuera porque con el álbum ya prácticamente terminado, les dijeron que o Evanescence conseguía un cantante masculino para ser una banda con dos cantantes, o les cancelarían el contrato. Al parecer, para llegar alto como compañía discográfica, tienes que no entender las propuestas artísticas de los artistas a los que representas. En fin, Evanescence plantaron cara y dijeron que una mierda. Y se fueron de vuelta a Little Rock con un contrato cancelado. Hace falta valor para romper tu primer contrato e irte así. Afortunadamente para todos los involucrados en esta historia, Wind Up Records ahora sí deciden sacarse un poco la cabeza del culo y volvieron unas semanas más tarde con unas condiciones nuevas. Si en el single principal del álbum, Bring Me To Life, accedían a tener un cantante masculino y voces rapeadas para parecerse a otras bandas del momento, como Linkin Park, Korn, Deftone, Soline Biscuit, el resto de canciones podían permanecer intactas y el álbum podría ser publicado. Y es por eso que Bring Me To Life pasó de sonar así a sonar así con Paul McCoy, cantante de Twelve Stones, otra de las bandas bajo el sello discográfico Wind Up. Así que si os atormentaba la pregunta de por qué Bring Me To Life es la única canción de Evanescence con rap, pues ahora ya lo sabéis. Aún así, las condiciones de la discográfica puestas en perspectiva son bastante injustas. Evanescence querían que el primer single fuera Going Under en vez de Bring Me To Life. La posibilidad de que a la gente les gustase Bring Me To Life y luego no les convenciese el sonido real de la banda era un miedo importante dentro de la agrupación. Wind Up quería básicamente llenarse los bolsillos lo máximo posible con Bring Me To Life, explotando la tendencia del nu metal y después mirar para otro lado con el resto del disco. Otro tema con el que hubo descontento fue Mind Mortal, porque la versión que se acabó incluyendo en el álbum es la que había en Origin, solo a piano y voz, sin que entren las guitarras eléctricas, el bajo y la batería. Evanescence más adelante publicaron como single Mind Mortal Band's Version, que sí que tiene el solo de guitarra y es la visión que ellos tenían para la canción. Ahora sabemos que la historia de Fallen tiene un final feliz y que la recepción del público fue muy buena. Fallen es uno de los discos más vendidos de la historia del metal, certificado como disco de diamante habiendo vendido más de 18 millones de copias. Cabe decir que la crítica estaba dividida con su opinión, porque las notas fueron desde el 5 pelado hasta el 9 alto, unas notas muy dispares. En lo que a sonido respecta, este disco es una clara evolución del material que hay en los demos, con un estilo propio que junta metal gótico con riffs de guitarra y ritmos de batería típicos del nu metal, a los que añaden orquestas y ese dramatismo que la banda quería perseguir desde el principio. Y ahora no limitados por el apartado técnico, con un sonido oscuro y muy bien acompañado por las letras de las canciones que formaban un halo de misterio. Y muchas de ellas son todavía más oscuras que la instrumental que las acompaña. Compartiendo a través de estas canciones el mundo interior y las vivencias de dos personas con problemas para adaptarse y encajar entre los demás, especialmente centrándose en el amor y la pérdida. También seguía espolvoreada la temática religiosa, menos obvia que en Sound Asleep, pero todavía presente, especialmente en el tema Tourniquet, que es un tema del baterista Rocky Gray, que compuso para su otra banda Soul Embraced y adaptó junto con Moody para Evanescence. El apartado de promoción de este disco merece que hablemos de él, porque fue una cosa... un poco rara. Con todo el rollito cristiano de las canciones, se hizo mucho hincapié en la promoción en tiendas y emisoras de radio cristianas. Amy tuvo que salir a entrevistas a decirle a la gente que ellos no eran una banda de rock cristiano y que no les interesaba formar parte de ese circuito. Así como decirle a la discográfica que no quería que gastasen todo el esfuerzo de promoción en el mercado cristiano, porque claro, Moody les había dicho antes que Evanescence sí era una banda cristiana y sí querían promocionarse en ese circuito, sin decirle absolutamente nada más al resto de gente de la banda. En fin, menos mal que aquí llegó un superhéroe a salvar a Evanescence. Y no es broma, porque las canciones My Immortal y Bring Me To Life salieron en la banda sonora de la película de 2003 de Daredevil, la cual no sabía que existía, pero ahora me la tendré que ver. A juzgar por las reseñas, luce mal envejecida. Seguiremos informando. Hey, aquí el serum del futuro que ha visto la película. Este Daredevil tiene un poco la personalidad de Batman, Ben Affleck ya estaba calentando. La peli es entretenida, pero hay que entenderla como un producto de su época y saber que el cine hace 20 años era muy edgy. Pero ya dejo de irme por las ramas, porque independientemente de la calidad de la película, vendió bastantes entradas y puso a Evanescence delante de mucha gente, abriendo un mercado nuevo para ellos y salvando la campaña de marketing del fail de las emisoras cristianas. ¿Quién te iba a decir a ti que Daredevil le abrió a Evanescence las puertas para el mercado internacional? Y creedme cuando os digo que las locuras de la campaña de marketing del Fallen no se acaban aquí, porque otro evento relevante que ayudó a disparar Fallen y a Evanescence en popularidad fue el Nintendo Fusion Tour, una serie de eventos que hizo Nintendo en varias ciudades donde la gente podía escuchar música en directo mientras probaban videojuegos recién salidos o demos de los que estaban por llegar. En el año 2003, en la primera edición de este Fusion Tour, cuando Evanescence fueron cabeza de cartel, se podía probar el Soul Calibur 2, Mario Kart Super Circuit o Zelda 4 Swords. Como curiosidad, Nintendo repitió esto tres años más con otras bandas como Fall Out Boy, My Chemical Romance o Panicat de Disco. Pero el éxito tiene un precio. La gira del disco fue agotadora, todo pasó para Evanescence de 0 a 100 en popularidad, forzando a la banda a pasar mucho tiempo juntos y fuera de casa. Si a eso le sumas que Amy Moody ya iban con roces tanto por el proceso compositivo como por el marketing del disco, es normal encontrarse que en octubre del 2003, solo siete meses tras la salida de Fallen, Ben Moody abandonaría la formación, quedando Evanescence temporalmente como un cuarteto hasta la entrada de Terry Balsamo. Y con este cambio siguió la gira de Fallen, que culminó en París con la grabación de Anywhere But Home. Publicado en formato CD y DVD, Anywhere But Home tenía una grabación del directo en París, además de tres nuevos singles, Missing, Breath No More y Farther Away. Este disco en directo también contenía un cover de Thoughtless, The Korn, con el cual hay una historia curiosa, ya que unos padres denunciaron al supermercado Walmart porque habían comprado allí el disco y este disco no tenía la pegatina de Parental Advisory. Y la letra de este tema dice muchas palabrotas. Esto desembocó en que no puedes comprar discos de Evanescence en Walmart. Para mí este disco es genial, Amy le pone muchísimo sentimiento a las voces y la mezcla está súper bien para ser en directo. El premio aumentado y problemático cover The Korn va más duro que el pan de hace tres días. Tras la exitosa gira de Fallen tocaba volver a componer material nuevo. En este punto Evanescence llevaban 10 años de carrera y solo un disco de estudio. Es así como comienza la composición de The Open Door. Composición que vino marcada por una idea. No apresurar nada y tomar todo el tiempo que necesitasen. Amy Lee quería tratar el disco como lo que es una obra de arte y una cristalización de la visión de los autores en la composición. Composición que fue turbulenta. Las canciones se compusieron a medias entre Amy Lee y Terry Balsamo, el nuevo guitarrista de la formación. Y este último tuvo varias complicaciones durante el proceso. Pasó con una bronca con el que era su manager de aquel momento y por un infarto. Esto último siendo la parte más traumática y la razón por la que este álbum tardó 18 meses en ver la luz en septiembre de 2006. El lado positivo es que la composición de The Open Door le resultó a Amy mucho más placentera que la de Fallen, pues ya no tenía que preocuparse por Moody, quien quería que todas las letras fueran con temática oscura para apelar a la moda del momento y que el material discográfico fuera más comercial. Sin su influencia, la composición de este disco fue más libre y eso se nota en las temáticas de las canciones, que son mucho más directas en muchas ocasiones, menos metafóricas, más al grano como en Lacrimosa. Esta canción que se basa en el requiem en re menor de Mozart. También esta libertad se nota en lo musical. Hay canciones que tienen estructuras ligeramente más atrevidas, como Your Star, que no tiene la típica gestión de energía de intro fuerte, estrofa débil, estribillo fuerte y repetir estas secciones. U All I'm Living For, que empieza con una variación del estribillo sin batería. Estos cambios pueden parecer una tontería para gente fan de bandas como Dream Theater, porque en comparación con lo que hacen ellos lo son, pero Fallen fue un disco que salió en 2003, haciendo lo mismo que todos los demás discos populares del momento, en una era donde el nu metal era el género más popular. Todas las decisiones que los alejaran de ese estilo para The Open Door eran arriesgadas. La recepción de la crítica situó el disco entre el 7 y el 8 y la acogida del público puso el disco número 1 en varios países, vendiendo casi medio millón de copias en los Estados Unidos. Unas cifras muy buenas. Cinco veces más que Fallen en su primera semana. Aunque si miramos las ventas a día de hoy, la carrera de fondo claramente es para Fallen. La gira se retrasó hasta que Terry Balsamo estuviera completamente recuperado de su infarto, y después, pues fue una gira sin más. En esta no hay Super Mario, ni la débil, ni historias así de locas. No, al menos que yo haya podido encontrar. Y tras finalizarla, se tomaron año y medio para descansar, así que saltemos en el tiempo al siguiente disco. The Open Door estuvo marcado porque tardaron mucho tiempo en hacerlo, porque fue más experimental y con influencias más diversas y por los contratiempos. Pues en este tercer disco homónimo de la banda, fue más de lo mismo. En este punto Evanescence dejaron claro que querían tener menos discos de estudio que System of a Down. Para hablar del disco Evanescence, hay que hablar del cambio de filosofía. Este tercer disco fue el primero en el que todos los miembros de la agrupación participaron en la composición como una banda. Ya no era Amy, Terry y los demás, así que veamos cuál era la alineación en ese momento. A las guitarras, aparte de Terry Balsamo, estaba Troy McLaughorn, en el bajo Tim McCord y en las baterías Will Hunt. El contratiempo de este disco fue que tuvieron que cambiar de productor, con ya parte del material grabado porque sentían que no estaba quedando como a ellos les gustaría. Y el nuevo productor fue Nick Raskulinex, quien anteriormente había trabajado con Foo Fighters, Trivium, Stone Sour, Alice in Chains y Death Tones. En el estilo difiere de lo presentada anteriormente. Es un sonido más refinado, con más influencia electrónica, pero también más suave, renunciando a parte de lo heavy para añadir canciones más variadas. Tiene un tema rápido y alegre como What You Want, temas más parecidos a su estilo clásico como Made of Stone, y un tema que no sé cómo explicar, pero me encanta, que se llama The Change. No faltando una balada preciosa como los Team Paradise. Hay un par de canciones a las que no sé si no les he pillado el punto por haberlas escuchado poco o porque son sosas. Para mí es un disco diferente, pero merece una oportunidad porque tiene muy buenos temas. En la recepción por parte de la crítica podemos encontrar opiniones más dispares, pero con la media de 7, no muy diferente a la de The Open Door, y el público tuvo una recepción buena. A un grupo de fans no le terminó de encajar, pero eso no evitó que se colocase en el número 1 de las listas de varios países otra vez. Al mirar las cifras de discos vendidos hay 10 veces menos que en The Open Door, pero parte de la culpa de esto es que en 2011 el mercado de los discos en físico se estaba transformando con la aparición del mp3. De manera simultánea al disco Evanescence se estaba gestando un proyecto llamado We Are The Fallen. Formado por Ben Moody, Rocky Gray y John Lecopton en 2008, estos tres ex-miembros de Evanescence se juntaron con el bajista Marty O'Brien y la cantante Carly Smithson. Compusieron temas nuevos con un sonido similar al de Evanescence, para en 2010 sacar el álbum Tear The World Down, en el que podemos encontrar canciones con reis de guitarra, juguetones, cuerdas oscuras y todo lo que había en Fallen. La propuesta de We Are The Fallen no tuvo muy buena acogida por parte de los fans, pasando bastante desapercibidos y por ello llevan en parón desde 2012. Yo creo que no gustaron tanto porque les falta parte de la chispa de emoción de Evanescence. La línea entre lo oscuro y lo emocional y lo edgy puede ser muy fina a veces. Eso y la mala elección de singles, St. John y Without You eran mucho mejores temas para presentar antes de sacar el disco. De vuelta con Evanescence, hubo una gira del disco Evanescence y al terminar otro parón de descanso, en el que Amy quería disfrutar de su maternidad y ¿cómo? ¿Volvió a haber lío con la discográfica? ¿Otra vez? ¡Qué sorpresa! Windup vendió todo el catálogo de Evanescence antes de disolverse sin consultar a la banda sobre quién iba a acabar con los derechos de los masters. Esto acabó en una demanda que afortunadamente salió bien para la banda. Desde el año 2012 hasta el 2015 estuvieron sin tocar y cuando volvieron a juntarse Terribal Samo anunció que dejaba la agrupación, siendo sustituido por Jane Magura. Pero esta vuelta fue parcial, solo para conciertos y todavía no tocaba ponerse a grabar. Los integrantes se centraron en sus proyectos en solitario. Amy sacó Recover Vol. 1, un EP de covers y un álbum de canciones de cuna llamado Dream2Match. Ya en 2016 anunciaron que estaban trabajando con la compañía The Bicycle Music Company, que es la que se quedó con los derechos de Evanescence después de que Windup los vendiera, en un boxset de vinilos de los discos de Evanescence llamado The Ultimate Collection, que además incluiría Lost Whispers, un álbum recopilatorio de canciones que se habían quedado fuera de los álbumes de estudio, pero se habían publicado como singles o como Caras B, entre los que se incluían canciones como Together Again, que se quedó fuera de The Open Door, pero la publicaron en 2010 en formato single para recaudar fondos para ayudar a las víctimas del terremoto de I.T. Aunque mejor vamos a ubicar las canciones de Los Whispers una por una. Los Whispers es una intro instrumental compuesta para este propio disco. Evening Death es una regrabación de un tema procedente de la demo Origin. Missing, Farther Away y Bring No More se quedaron fuera de Fallen y fueron publicadas en Anywhere But Home. If You Don't Mind, Together Again y The Last Song I'm Wasting Oh You son canciones que se quedaron fuera de The Open Door. Y finalmente, Anywhere To Bleed, Say You Will, Disappear y Sacred Door eran canciones extra que se incluyeron en la versión deluxe del disco Evanescence. Pero ya basta de recopilatorios, porque un año después, en 2017, tocaba volver a sacar un disco de estudio. Amy confirmó que estaban trabajando en un proyecto al que tildó de poco convencional. Y no es para menos, pues Synthesis es un álbum que revisitaba antiguas canciones de Evanescence, combinando una orquesta sinfónica con piano y una fuerte componente electrónica. Contando con David Campbell para los arreglos orquestales y reconstruyendo todas las canciones sin reciclar ninguna grabación. El resultado de esta sorprendente combinación puso a Evanescence más cerca que nunca de su inspiración de las bandas sonoras de cine. Como guinda del pastel añadieron dos temas nuevos, Imperfection y Hilo. Este disco se publicó de forma independiente, sin una discográfica para la financiación ni para la promoción. Y la gira fue una cosa bastante espectacular, pues la banda se llevó de paseo por todos los sitios a los que visitaron una orquesta de 28 músicos para interpretar las partes sinfónicas en directo, quedando recogido e inmortalizado en el álbum en directo Synthesis Live. Y ahora, después de la gira de Synthesis Live, ya no habría más retrasos ni líos en su siguiente álbum, ¿verdad? Todo iba a salir perfectamente, ¿verdad? El disco que en principio iba a salir en 2020 acabó viendo la luz en marzo del 2021, también repitiendo como publicación independiente. En lo estilístico, este disco es, de nuevo, una versión refinada de lo presentado anteriormente, con una mayor variedad de energías y temáticas en las canciones. Había canciones oscuras que recuerdan a los dos primeros discos como Feeding the Dark. Canciones mucho más brillantes como Use My Voice, una canción que te invita a usar tu propia voz, luchar por llevar tu vida donde quieres y no dejar que hablen por ti. Y mucha más variedad en general. La recepción del disco fue muy buena por parte de la crítica, con notas en torno al 7,5 y bastante uniformes. Y por parte de los fans también tuvo buena acogida, no tanto como los anteriores, sin colocarse en ningún número uno de ninguna lista, pero tened en cuenta que para 2021 ya estamos en la época en la que el periodismo musical tildaba despacito de arriesgada porque el estribillo no empezaba hasta pasado el primer minuto de canción. La gira de este disco fue un poco accidentada, como cabe pensar, porque todavía estaban desescalando las medidas de aislamiento del COVID para algunas cosas, pero en 2022 hicieron una gira europea con Within Tentation. Y esto nos lleva ya al presente, Yenma Jura se fue de la banda, Tim McCord pasó del bajo a la guitarra y Emma Ansai ha entrado para tocar el bajo, y esa es la formación actual. En 2023 se cumplieron 20 años de la salida de Fallen y sacaron Fallen 20, un disco doble con versiones remasterizadas y un segundo disco con material de la época que no salió en el disco original, grabaciones en directo y la versión demo que os puse al principio de Bring Me To Live. De aquí me encanta esta versión acústica de Going Under. Los remasters suenan, la verdad, bastante bien, con bastante fidelidad a los originales y presentando una experiencia distinta, porque el Fallen original salió en plena guerra de volúmenes. Igual un día hago un vídeo explicando qué es eso, pero por ahora quedaos con que en 2003 las canciones se comprimían mucho para que sonaran más fuerte que las de la competencia en la radio. Y ahora que ya hemos recorrido toda la historia de la banda hasta el presente, vamos a hablar de las características del sonido de Evanescence. Evanescence desde siempre han presentado un objetivo muy claro, como dijimos al principio del vídeo, unir el mundo de las bandas sonoras del cine con el metal alternativo y con el drama de la música clásica. Y desde su primer álbum ha mostrado esfuerzos en esta dirección, combinando riffs de guitarra pesados con esas cuerdas de cine y esas voces dramáticas, creando su propio estilo dentro del metal. Estilo que ha sido capaz de trascender hasta convertirles en una de las bandas de metal más populares de lo que va de siglo, de las pocas que superan los 10 millones de oyentes mensuales en Spotify. Sus puntos fuertes son tener ideas claras sobre cómo querían sonar que se combinan a la perfección con muy poco miedo a reinventarse. Hablando de poco miedo, en síntesis se la jugaron mucho. Su primer disco como artistas independientes no tenía nada que ver con nada de lo anterior. Por no tener, no tenía ni guitarras eléctricas. Otro punto fuerte es que siempre han buscado que los discos sean la mejor versión de sí mismos aunque tengan que tardar en sacarlos, que siempre ha llevado a material de estudio muy pulido y cuidado. Como puntos débiles, en 30 años de carrera han publicado muy poco material. Y otro de sus puntos débiles es la mala suerte. Todos y cada uno de sus discos han sufrido retrasos, ya sea por la compañía, por un infarto, por cambiar de productor, por una pandemia mundial. Otra cosa que no sé si contar como punto débil es que se tomaban descansos bastante largos después de las giras. En realidad me parece una cosa bastante sana de hacer, aunque desde el punto de vista del consumidor sea bastante negativo. Pero igual hay muchas bandas que se beneficiarían de implementar esta dinámica y así durarían más en el tiempo y se odiarían menos entre miembros. Y ahora respondemos a la pregunta, ¿tuvieron evanes en su una evolución? Pues sí. Nueve años publicando material demo los llevaron a tener un muy potente primer disco que definiría las bases de su sonido, siendo después capaces de evolucionar y ampliar ese sonido probando cosas nuevas sin dejar atrás sus raíces. Y por eso puedo afirmar que en estos 30 años de carrera han presentado una muy clara evolución a mejor. Existe un cierto sector de fans que no resuena mucho con el material nuevo, especialmente con las canciones más alegres. Y puedo entender por qué, pero creo que merece la pena darle una oportunidad. De la misma forma que merece la pena estar pendientes de ellos y ver cómo se desenvuelve el futuro de la banda y si siguen ampliando este estilo que han construido incorporando nuevas referencias y técnicas. Además me hace mucha ilusión que voy a ir a verlos este verano a Madrid, así que si dais me gusta a este vídeo igual me ayudáis a recuperar un 4% del coste de la entrada. Y hasta aquí el vídeo de la evolución de Evanescence. Si os ha gustado recordad que podéis suscribiros al canal para encontrar otros vídeos de este estilo, por ejemplo tengo la evolución de Linkin Park ya hecha y unas cuantas más en camino si veo que os gusta esta sección. Esto ha sido todo por mi parte, un saludo y hasta la próxima.